Y siento que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos, le dice la verdad que yo soñé De ahoyéntarse de mí los sufrimientos En la primera noche que me había, hoy mi playa se pise de amargura Porque mi barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por qué estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Tú supiste esclarecer mis pensamientos, le dice la verdad Que yo soñé ahuyéntarse de mí los sufrimientos En la primera noche que me había, hoy mi playa se pise de amargura Porque mi barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por qué estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar ¡Bravo! Gracias 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 Gracias